¿Qué pasa, Peña? Somos Flashback ¡De aquí no vieron! ¡Vamos a estar aquí con vosotros, a la zona! ¡Diga bien por donde prisa! ¡Cuanto bien en el equilibrio te vas a caer! Si con la firma no me iré a ir atrás Intentar con que me lo pida Tiene los ojos de que hay que estar Lo bueno siempre lo que espera Seguiré, pero cuando todas mi me dan Nadie me finge soñar Viviré, viviré, según mis verdades Quiero dejar a otra realidad No toques en todo lo que ellos te dicen Solo buscan otra vez más en esta sociedad Puedes el dueño de tu voluntad En boca que opinen los demás Cuando la gente no pueda salgazar Al fuera y al mundo no explorar Sentiré rolando todas mis medias Ya me dejes de soñar Y viviré mi vida según mis regras Quiero dejar a trabajar de más ¡Vamos a ver, no me pasa a qué! ¡Vamos a ver! No renuncies a tu sueño Luchas siempre contra todo hasta el final No renuncies a tu sueño Luchas siempre contra todo hasta el final No renuncies a tu sueño Sentiré rolando todas mis medias Ya me dejes de soñar Y viviré mi vida según mis regras Quiero viajar a otra realidad Sentiré rolando todas mis medias Ya me dejes de soñar Y viviré mi vida según mis regras Quiero viajar a otra realidad Quiero viajar a otra realidad Quiero viajar a otra realidad ¡Gracias siempre!